Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a retomar Standard 2022, que lo he dejado un poquito de lado. Estos últimos días hemos estado comentando mazos de Standard y también hemos estado comentando las novedades, como por ejemplo Jumpstart History Horizons, pero os tengo que decir algo sobre eso. Se anunció para el día 12 de agosto. Lo han tenido que retrasar, creo que tienen problemas o bien con los sistemas de la nueva colección, la implementación de las cartas, o bien tienen problemas también con sistemas de archivos internos del juego, que es lo que iban a cambiar también durante el día 10 de agosto. Os comento, lo han retrasado todo dos semanas. Hoy día 10 de agosto, esto es importante, hoy día 10 de agosto iba a haber una actualización del juego que iba a durar 4 horas con el sistema caído y no íbamos a poder jugar. Y además se acababa la temporada, ya os lo dije el otro día, una temporada de 10 días, del día 1 al día después. Eso se acabó, no va a ser así. Y todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar al día 10 en mítico Top 500, pues no. Van a respetar el Top 500, efectivamente han dicho que sí, pero la Season oficialmente acaba el día 24 de agosto. O sea que todo lo que dijeron hace una semana, pues no. Entonces os repito, la Season no va a ser del 1 al día de agosto. La Season la han cambiado, o la cambiaron ayer día 9, dijeron no es del día 1 al 10, sino va a ser del 1 al 24. Como digo, van a respetar los que han alcanzado Top 500 en primer lugar de mítico, van a clasificarse igualmente para ese clasificatorio que habrá después en octubre. Y luego la siguiente Season no va a ser, como habían dicho, del 10 al 30 de agosto, sino que va a ser del 24 de agosto al 31 de septiembre, ¿vale? Aquí hay buenas noticias, aunque sea un desastre, ya sé que es un desastre que te cambien todo el mismo día antes de que ocurra, ¿vale? El mismo día antes lo han cambiado todo. Han dicho, ya digo, que van a respetar los 500 primeros míticos que alcanzaron el rango entre el día 1 y 10, lo van a respetar, ¿de acuerdo? Eso van a clasificarse para ese clasificatorio del Pro Tour que habrá después en octubre. Y van a respetar también los premios, es decir, las recompensas. Este mes va a haber recompensa doble. Cuando acabe el mes, cuando acabe la temporada del día 24 de agosto, mejor dicho, en lugar de darnos los típicos 5 sobres y 1000 de oro por haber llegado a mítico, nos van a dar el doble, nos van a dar lo que habrían sido las dos temporadas correspondientes. O sea, que genial, buenas noticias, ¿no? En el fondo, un desastre, malas noticias en primer lugar, pero buenas noticias después, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues eso es algo que tenía que contaros. Y, además, nos van a regalar tres drafts. Tres drafts regal, jamás regalan nada, ¿vale? Así que hay que agradecerlo. De hecho, ¿no estarán ya aquí? No, todavía no están aquí. Tengo aquí una ficha de draft acumulada, porque aún no he gastado hace tiempo. Pero nos van a regalar tres drafts. De Amonket Remastered, de Calades Remastered, y el tercer draft creo que es de Dominaria o de Innistrad. No estoy muy seguro ahora mismo, no sé si en la pantalla de inicio se puede ver. No, todavía no está. Ah, ya está. Uy, tenemos Mómir esta semana. Ah, pues va a haber vídeo de Mómir entonces. Bueno, pues como os decía, no olvido de Mómir mañana seguro. Como os decía, la season, lo podemos ver aquí, acaba dentro de 13 días. Yo ni siquiera había llegado a mítico todavía en estos 10 primeros días, así que ahí me viene bien en particular. Pero habrá gente que se ha sacrificado para llegar a mítico, top 500 en estos 10 primeros días, y que estaría dejando el todo para el último día. Y esa gente no va a conseguir nada, eso es lo malo, ¿no? Pero la recompensa va a ser el doble. No sé si pinchamos, se ve. Sí, efectivamente, aquí lo podéis ver. No, no está actualizado. Han dicho que esta season cuando acabe, no está actualizada todavía esta información. No va a ser los típicos 1000 de oro y 5 sobres, sino que van a ser 2000 de oro y 10 sobres de la colección, ¿de acuerdo? Por alcanzar el rango mítico. Bueno, lo que íbamos, el tema del mazo que os iba a comentar, aunque sí, es lo que os decía, 3 drafts que nos regalan. El tercero no recuerdo bien si dijeron Innistrad, digo Innistrad, seguro que no. Dominaria o Ixalan, no estoy muy seguro, pero hay dos seguros, Calades Remastered y Monket Remastered. Esos dos seguro que lo han dicho. Bueno, vamos a centrarnos en lo del día de hoy. Como os dije, estándar 2022, un mazo que no he traído al canal, que es Monoblack de control descartes. Monoblack discard, la podemos llamar, ¿no? Es una Monoblack de control, pero orientada hacia el descarte para intentar aprovechar el poder de Tervit, diosa del pavor, que por 5 es un 4-5 amenaza, nada llamativo, pero siempre que el oponente se descarte o sacrifique un permanente, te lo pones bajo tu control. ¿What? Sí, así de bruto es. Entonces, ¿qué llevamos? Pues un montón de cartas de descarte, como Discípula Colmillo Anciana, que no es la primera vez que la jugamos aquí en el canal, y experta en adquisiciones, que tampoco es la primera vez que las jugamos aquí en el canal. Estas 8 cartas son tus elementos de descarte y para hacerle sacrificar al rival, ender el alma. Por 3, cada oponente sacrifica un Plinswalker o una criatura de mayor coste. Y, en ese caso, te la pones bajo tu control si tienes una Tergrit en mesa. O sea que, ¡guau! Graciosísimo. Si no ves claro lo de Tervit, también puedes hacer el Farol de Tervit, que tampoco es malo del todo. Es un 3 daños cada turno o costarle cosas al rival. De hecho, combina bastante bien con Tervit. Si tienes Tervit en mesa y juegas luego un Farol de Tervit, le vas a hacer perder 3 vidas a menos que sacrifique un Permanente. No va a querer sacrificar. Que no sea tierra, ¡eh! ¡Ojo! O que descarte una carta. Cualquiera de las dos cosas te va a beneficiar un montón, ¿no? Y además puedes enderezar el Farol. O sea que si el maná te sobra, enderezas el Farol y combina muy bien con la propia Tervit. Es una de estas cartas de doble cara que cada lado se potencia, ¿vale? O sea, cada lado se potencia mutuamente, digamos, ¿no? Vale, ya os he comentado algunas poquitas de las cartas. Luego, el resto de cartas ya son más versátiles, recursivas. Simplemente, pues por ejemplo, el Murciélago, ya sabéis, una carta excelente, nos da acceso a un banquillo, típico banquillo de lecciones y aprender y lecciones, o sea, ciencias ambientales para buscar una tierra que te falte, vapores necróticos para exiliar cualquier criatura o Plainswalker, invocación de Tintícola, simplemente porque es un 2-1-vuela. Es un extra, ¿vale? Has jugado un 1-1-vuela con una carta y te ha dado además un 2-1-vuela, la misma carta. Invocación de Plagas son 2-1-1, más presencia en mesa, Anatomía Expandida para poner contadores y Vigilancia ese turno para si quieres ser agresivo y hay cartas tuyas que quieres que sean agresivas, ahora las vamos a ver, y un par de exhibiciones de mascotas que seguramente sea el hechizo de elección más poderoso que hay, ¿no? Para si la partida se alarga, pues poder poner en mesa mucha presencia, ¿no? Mucha agresividad. Y os comentaba que hay ciertas cartas de nuestro mazo a las cuales les queremos poner contadores más 1-1-1, porque Sacador al Con Nocturno, dado que el rival va a tener el cementerio lleno de cartas, va a ser muy grande y tiene vuela, toque mortal y además vínculo vital. Así que si le pones un par de contadores más 1-1-1 a esto y encima le das Vigilancia ese turno, tienes un gran atacante y un gran bloqueador, ¿no? Muy bueno en ese caso. Bueno, la típica tierra despertar de Agadín que hayamos una... Bueno, tierra es un conjuro, pero realmente casi siempre la vamos a jugar como tierra, pero como conjuro nos puede ser útil en una partida que se largue. Y bueno, de Removile, de Removile llevamos 3 sets del Jefe de Sangre, el Removile más versátil, muy barato para criaturas pequeñas y precio razonable para criaturas grandes, lo cual lo hace, ya digo, versátil en cualquier situación de partida es bueno, ¿no? Al principio y al final. Luego tenemos Reprobar que al principio es una carta que no se ha jugado mucho en Standard y que en Standard 2022 es el mejor Removile del formato. Quizás porque no hay nada mejor, pero sinceramente es un buen Removile, es una buena carta que se está viendo de 4 en 4 en todos los mazos con negro. Luego además, para rematar, otra criatura agresiva que también mola ponerle contadores más 1 más 1 porque es un 5-2, así que con 2 contadores más 1 más 1 sería 7-4 vuela con vigilancia el turno que hace es la anatomía expandida que comentaba antes y que siempre que muera una criatura lo puedes devolver al juego y tiene destello. Lo puedes jugar, mejor dicho, devolver al juego no, lo puedes jugar desde el cementerio y tiene destello. Ojo, entra girado, no podemos hacer trucos de, ah, pues atacas, ah, pues te lo juego a con destello y te bloqueo, ¿no? Porque entra girado así que eso no se puede hacer pero aún así, un 5-2 vuela por 4 de mana que es recurrente desde el cementerio siempre es muy útil. El mazo es de tierras nevadas básicamente para poder aprovechar los refugios anónimos. Aquí yo he estado dándole muchas vueltas al tema y creo que a día de hoy en estándar 2022 y prácticamente en estándar no merece la pena el refugio anónimo. Mira que he dicho que es mejor que las tierras nuevas que han sacado en Forgotten Reigns. Es mejor, yo creo, pero no, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas hay muchas formas de estropear, digamos, la estrategia de las tierras nevadas y la más importante de todas es la deidad que no me sale el nombre porque deidad, dímela por favor, Rey Dane no me salía el nombre, Rey Dane hace que las tierras nevadas entren giradas, ¿no? Que controlan tus oponentes. Entonces, yo estoy ya en un punto en el que casi estoy pensando que quizás no merece la pena llevar la temática nevada y es mejor llevar pantanos normales y meter la tierra negra que también se convierte en criatura y ya está. Así que si veis que os encontráis muchas Rey Danes podéis hacer ese cambio porque el listado del mazo como siempre debajo del vídeo en la descripción os lo dejo para que lo podáis jugar, probar, etcétera, etcétera. Vamos a echarnos un par de pachanguitas y bueno, pues eso es lo que os digo que Historic Horizons lo han retrasado dos semanas por tanto sale el 26 de agosto sale Historic Horizons todo lo han retrasado dos semanas que eso es lo que quizás no he explicado bien al principio. El fin de temporada acababa, era el 10 de agosto lo han retrasado el 22, al 24 al 24 de agosto han retrasado el fin de temporada y los cambios que van a hacer en el sistema que han dicho que van a hacer no han explicado exactamente en qué nos puede afectar deben ser cosas internas del programa que no nos importan supongo. Y Historic Horizons eso, del 12 de agosto lo han retrasado dos semanas al día 26 es un poco un desastre porque toda la planificación que ya tuviésemos hecha tanto de juego como de temas rankings y de dinero económico y de recursos nos lo trastocan totalmente y además hay que pensar que ahora se nos va a juntar con la siguiente colección con Innistrad Midnight Hunt que sale el 16 de septiembre lo que sí que han dicho bueno, ya digo nos han dado dos cosas que son buenas compensaciones nos han compensado regalándonos tres drafts tres drafts son dinero tres drafts son 20 euros el equivalente sería aproximadamente a 20 euros aproximadamente o sea, nos han regalado 20 euros en drafts el rival juega una Monored probablemente bueno, no, seguramente lleva azul a ver, no, Monored Monored, Monored esta carta solo para dragones será una Monored Dragons puede ser una Monored Dragons me vuelo que tiene otra de estas otra intervención dragónica ¿qué hacemos? le seguimos castigando la mano yo creo ¿no? lo que pasa es que es un poco ineficiente en cuanto al mana nada, vamos a ver qué más Removile tiene se ha gastado un Removile y se ha descartado otro lo que pasa es que es posible que nos haga Mordida Helada Montaña Nevada Mordida Helada y nos lo mate pero bueno, era por eso se ha gastado dos o sea, ha perdido dos Removiles y digo, a lo mejor le pillamos sin Removiles ahora y nos reímos creo que voy a jugar esto como Faro el Etergrid cuarto turno le va a castigar son tres tenía ojo, lleva un montón de chispas lleva un montón de uuuh, ahora sí ahora sí que sí sí que sí porque si nos hemos robado un Etergrid y el Farol se lo voy a hacer ya le va a costar más asimilar ahora la pérdida de tres vidas porque no va a descartar cartas supongo veis, pierde las tres vidas directamente que a lo mejor roba una tierra que ya le sobra y a lo mejor si se la descarta y no pierde las tres vidas uuuh, es un mazo raro como el nuestro lleva Rowan y Will o Will y Rowan no sé cuál es el orden correcto yo creo que es Rowan y Will el orden correcto como se suele decir ¿no? vale es una carta que no se suele jugar creo que le vamos a castigar con Tergrid yo creo que hay que hacerlo y ahora le hacemos el Farol pagará tres vidas más obviamente no va no va a descartar ni a sacrificar permanente porque nos lo quedaríamos nosotros teniendo Tergrid pero si Tergrid no nos la mata este turno el siguiente turno le descartamos carta de la mano que si es permanente si nos la quedamos va a ser difícil que sea un permanente pero va a molar oh, hemos conseguido el combo completo Farol y Tergrid en la primera partida que jugamos estoy muy contento a ver que hacía esto te cuesta no menos lanzar hechizos de instantáneo de conjuro y hace un punto de daño a cada oponente si robaste tres o más cartas hace tres a cada oponente y el menos cuatro da un emblema siempre que lancias un estándar de conjuro puedes pagar dos para copiarlo la verdad es que es bastante bueno si lo piensas el menos cuatro es bastante, bastante bueno tenemos que intentar evitar que llegue al cuarto contador yo creo porque eso de copiar instantáneos o conjuros es bastante bueno para un mazo rojo es difícil hacer cinco daños pero mira lleva crepitar con poder hizo los cinco daños bueno, bueno, bueno pues nada descartese usted otra vez no sé por qué el jugador objetivo o sea, te lo puedes hacer a ti mismo hombre te lo puedes hacer a ti mismo lo cual significa que podrías sacrificar permanentes que a lo mejor hasta puede ser útil no me lo voy a hacer podríamos sacrificar el murciélago y aprovecharlo él puede hacer ya el menos cuatro con Rowan espero que no nos la líe demasiado la buena noticia es que como le quedan once de vida mordida helada vale vamos a ver vamos a ver si hace el menos cuatro de Rowan no tenemos no podríamos hacer nada los emblemas no se pueden interactuar con ellos no se pueden destruir ni hacer nada con ellos así que tendría ya para siempre pagar dos extra para copiar cualquier instantáneo de conjuro que lance mientras no rompa el farol creo que el farol ya gana la partida él solo yo creo que ya el siguiente turno ya vamos a empezar a enderezar el farol y hacerlo dos veces por turno interesante el mazo del rival no me parece tan malo es una Big Red una Monored de control simplemente me gustan ya sabéis que mi arquetipo favorito de Magic que es el Big Red o sea decir el mazo rojo de hechizos grandes de control digamos la Monoroja agresiva al principio cuando yo era más joven sí que era mi arquetipo favorito Monorojas agresivas ahora loco no está mal proyectil mágico no exilia vale así que con el Murciélago buscamos carta y la carta que más nos puede interesar pues quizás nos interese las ciencias ambientales mi pregunta es ¿va a hacer el menos cuatro? porque si no hace el menos cuatro nada pero es que no tenemos nada el token tampoco está mal crear una ficha de Tintícola para intentar atacar no, voy a buscar tierra ¿sabéis por qué? porque vamos a intentar juntar ocho de mana con el farol y hacerlo tres veces por turno va a hacer el menos cuatro ¿no? hace otro más uno vale, perfecto pues tenemos 17 vidas todavía bien, bien, bien esto hace sacrificar planeswalkers le va a doler vamos a activar el farol ahora yo creo que merece más la pena porque tiene menos cartas en mano y va a tender más a pagar esas tres vidas vale le vamos a le vamos a pillar por sorpresa cuando le hagamos sacrificar a Rowan qué pena qué pena que no tengamos a Terrigrid en mesa ¿eh? con Terrigrid en mesa nos habríamos reído nos habríamos reído bastante ah, esto le ha destruido iba a hacer el menos cuatro y ahora ya seguro que iba a hacer el menos cuatro de Rowan porque se salvaba después del menos cuatro dado que tenía cinco contadores hemos ganado yo creo bueno tiene la tierra tiene la tierra pero se la vamos a matar con el reprobar y nos quedan 19 de vida vamos muy sobrados ah, los fichas de tesoro cuentan como permanentes claro bueno, pues sacrifica la otra ficha cuanto menos mana tenga mejor, ¿no? estamos a una tierra de activarlo esto tres veces por turno como mola vaya a partida más graciosa salida al final ya digo que no estamos jugando un mazo súper competitivo no es un grandísimo mazo es simplemente un mazo esto es un menos cuatro menos cuatro porque tiene tres cartas en mano en principio debería ser suficiente a lo mejor se rinde ya después de esto a lo mejor se rinde porque tenemos ya si hervamos tierra no es tierra pero esta no es mala tampoco le voy a meter el dragón al final del turno creo que mola más se descarta la carta me imagino a esta se descarta una montaña vamos a jugar el dragón al final del turno total el farol lo podemos enderezar cuando queramos al final del turno incluso no lo vamos a enderezar vamos a hacer el dragón que mola también ahora que lo pienso casi seguro que nos lo va a matar le hace dos daños con alguna chispa que tenga en mano que le sobre pero es una carta más que pierde de la mano vale no puedes estar mirando si cuando muere él puedes jugarlo a él no dice si una criatura que no se llama muerte de ébano racoliche murió este turno no vale él mismo ni otras copias de él diferentes ahí está sabíamos que sabíamos que iba a ocurrir eso venga por las dos cartas fuera me imagino vamos a hacerlo que gozada el farol de Eterlit como le estamos castigando la última carta tenía que ser muy buena porque no se la ha descartado ha preferido pagar 3 y de ser un dragón sabía que el dragón iba a llegar en algún momento el dragón del puente dorado que le ha dado una ficha de tesoro ya se rinde buena partida me ha molado mucho el mazo del rival era una big red de control mono red muy chula por cierto me ha gustado mucho es mi tipo de mazo no se ha traído a creo al canal o si traje la mono red dragons yo creo que si traje la mono red dragons al canal luego lo voy a revisar para ver si grabo si no la he subido aquí al canal es que subo vídeo todos los días y ya no me acuerdo ni de lo que subo ni de lo que no subo porque son mazos que normalmente juego para ir probándolos y luego al final se me olvida si los he subido o no los he subido y tengo que revisar toda mi lista de mazos bueno buena mano ha molado mucho robar doble tergrid vamos a ir a tirar a girada no la vamos a usar a corto plazo y creo que guardarla en mano pretender guardarla en mano para así en el octavo turno creo que es un poco iluso ingenuo venga vamos a empezar a castigar con el descarte creo que siempre mejor hacer primero es un mirror esto esto huele a mirror solo que él no lleva como os decía la tierra nevada y el refugio anónimo sino que lleva tierra no nevada y colmena del ojo del ojo tirano nos tenemos que quedar enderezados sin hacer nada especial este turno no he jugado el refugio anónimo porque no necesitas saber que lo tenemos y el siguiente turno no podemos activar bueno por poder podríamos activarlo si llevársemos otra tierra nevada más es cierto vale ciencias ambientales no significa necesariamente que le falten tierras al rival a veces se hace pues bueno es ventaja de cartas igualmente y te aseguras al ser un mirror probablemente no lleva verde lleva verde es golgari de control es un mazo parecido al nuestro no es idéntico pero es parecido aquí él lleva de banquillo lleva formas de romper 3 y 3,6 si tiro esto no lo matamos vamos a hacérselo sacrificar él lleva formas de romper artefactos ¿qué creéis? ¿que cuanto antes esté el faro el terglied en mesa antes ganamos la partida? esto me pega mucho lo que digo de banquillo él lleva cosas contra artefactos y encantamientos y nos puede romper el farol vamos a probar si no tiene si no tiene anticriaturas ahora a ver que puede ser aunque esta verde negra de control creo que lleva bastante lleva bastante anticriaturas lleva bastante removal pero bueno si no tuviese ningún removal no lo tenía este turno al menos no lo tenía 3 y 3,6 tenemos que pagar 4 de mana hay que matar esto vale la bruja no puedes dejarla viva tiene muchísimas cartas en mano el rival aquí pagamos 3 vidas sin ningún tipo de problema y lo que os decía no lo ha matado el halcón y el halcón en mesa pega mucho y nos da vidas las que vayamos a perder las hemos recuperado las que hayamos perdido previamente las hemos recuperado sigue sin removal al ser verde negra es muy probable que lleve la saga esta verde negra que le voy a matar el token 1-1 para que no pueda hacer los vapores necróticos que da la sensación de que los ha buscado un poco la desesperada y de hecho nos da para activar el refugio anónimo lo va a sacrificar para robar dos cartas vale pues ahora que me di cuenta si hubiésemos jugado teargrid nos habríamos quedado ese permanente vamos a atacar vamos a meter presión ahí está lo dejamos ya en 7 a ver que clase de removal tiene otra bruja de paramojuncal pero el volador sigue entrando creo que renta aunque nos va a bloquear el refugio y nos lo va a matar creo que renta intercambiarlo por una bruja vaya al final si nos lo mató si nada bueno atacamos no va a bloquear con la bruja bloquea con el token ya lo cual está guay porque así nos sobrevive el refugio y además nos sobra maná para hacer el farol sube a 8 bueno nos ha complicado la vida esa bruja la bruja es buenísima ya lo sabéis vamos a descartarle bueno pagará no sé si yo si va a pagar 3 vidas si paga 3 vidas a pesar de tener tenía 7 cartas en mano no tenía 6 cartas en mano lo que puede ocurrir es que nos rompa el artefacto vale ya digo que de banquillo si lleva cosas que rompen el farol de tervid creo que no nos merece la pena atacar con el refugio anónimo tenemos muchas vidas de momento ojo con dina vamos a castigarle antes de que robe la carta de su turno vamos a castigarlo antes de que robe la carta de su turno vale no está mal vamos a enderezar esto yo creo aunque podemos esperarnos a su turno para tener esto de amenaza para el bloqueo de hecho podemos hacer doble block a la bruja incluso me voy a quedar enderezado en este caso ya digo para que el refugio anónimo sea una amenaza para el bloqueo uff lolz 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 es duro menos mal que lolz lo único que hace es perder vidas eso está bien si quiere robar cartas quiero decir y nosotros a atacar ya no vamos a atacar más esta partida la vamos a ganar con el farol el farol va a ser muy duro no lo que pasa es que ahora tiene muchos permanentes puede sacrificar los tokens uff es verdad no había caído en eso ahí está sacrifica de hecho uno de los tokens vamos a ver cómo responde a esto supongo que ni bloqueará se queda con un contador y ya está no, si bloquea nos viene muy bien este bloqueo nos favorece mucho más a nosotros que a él de hecho podemos matar esa lolz si queremos ahora con esto yo creo que nos merece la pena es que lolz hay y es que hay que matarla no podemos dejarla viva también ojo que estamos dejando viva a la bruja y la bruja igual pone tokens y tal nos va a ganar con los tokens de la bruja del paramojoncal mmm lo veo venir hola acabamos de descartarle una profesora onyx y ahora enderezamos y le descartamos otra carta o la discípula de colmillonciana que es un permanente aquí le descarta una carta igualmente vea vamos con la discípula de colmillonciana tenemos siete tierras es decir que a partir del siguiente turno podemos hacer esto tres veces si romamos tierra vale se ha descartado los vapores necróticos de acuerdo que al fin y al cabo me parece hasta bien porque es un conjuro es otro hechizo otra lol el problema es que pone dos permanentes 18 de vida un permanente que no sea ficha no nos sirve ahora esta tergrid porque va a sacrificar las fichas o estamos pillados tenemos que hacerlo igualmente pero desde luego no nos favorece sacrifica una ficha y tergrid no la recupera pero estamos en un punto en el que siempre que sacrifique algo él o descarte nos lo quedamos nosotros si no nos mata esta tergrid ahora profesor onyx que nos mata tergrid por cierto nos ha puesto muchas permanentes en mesa muchos planes walker muy buenos que lástima yo creo que ya no yo creo que ya no remontamos esto no creo a ver si romamos tierra activamos esto tres veces por turno quizás lo que pasa es que cada vez que matamos tres criaturas suyas lol pone otras tres no le vamos a decir aunque tenemos la tierra la octava tierra en mano a ver que es sacrificar el 2-1 supongo acaba de perder tres vidas y se queda en dos eso es es muy peligroso y de hecho yo creo que era innecesario con lo que tenía en mesa él todavía ahí sacrifica el 2-1 lo digo de otra manera es que lol son muchos tokens y no sabe que tenemos tierra le estamos haciendo creer que no la tenemos la tierra sacrifica el token lol sube a tres contadores pum jaja esta no te la esperabas venga pues dina supongo que sea lo más lógico o la bruja de paramo juncal o dina y a quien atacaríamos a la profesora onyx o a lol supongo que a lol porque va a subir a cuatro contadores si la dejamos en tres y hace el menos tres se muere lol así que no debería se ha descartado la carta claro también se podía descartar la carta de la mano como no le pensaba pues no atacamos vamos a ver ha hecho lo correcto claro descartarse una carta de la mano que no valía para nada una gast de onda pues tenemos ocho tierras vale y el farol no él no va a querer hacer este menos tres ¿sabéis un problema? hoy se queda en uno el problema es que cada vez que juego un instantáneo conjuro hace drenar vida de dos así que con esta oh no le ha salido se queda en uno no le ha salido ningún conjuro ni instantáneo ha tenido muy mala suerte ojo que nos matan dos ataques ahora que me doy cuenta nosotros tenemos dos atacantes si topdeque hacemos una anticriatura si le matamos uno de los dos bloqueadores ganaríamos la partida tenemos dos atacantes como digo venga topdequeamos una anticriatura si ganamos ¿por qué se ha rendido? ¿por qué se ha rendido? no había ninguna razón para rendirse ¿no? ninguna razón ninguna razón inmediata ah bueno sí teníamos el farol de no a ver el farol de tervín no cambiaba nada de lo que estaba pasando no sé por qué se ha rendido pero yo confío en que íbamos a robar o un anticriaturas o algo de chicha y le quedaba uno de vida y ganábamos la partida ni siquiera ha llegado a hacer el lol podría haber hecho el menos 3 del old y poner dos tokens más o sea realmente no estaba a periodo no estaba a periodo pero se ha equivocado se ha rendido antes de tiempo muy buena partida en cualquier caso la Golgari de control de rival también es muy buena os lo voy a traer al canal en los próximos días los planes walkers están muy fuertes en estándar 2022 porque como digo siempre estándar 2022 es un formato con un nivel de poder muy bajo y aunque los planes walkers no son demasiado buenos siguen siendo tremendamente buenos claro y en un formato bajo nivel de poder pues reinan y esas profesoras onyx esos lols es que son ya visto o sea son una auténtica aberración son muy poderosos en comparación con el resto de cartas del formato así nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!